Este es el desenlace de este fatídico 7 a 1 Llanto y disturbios en Brasil Desmanes en Río de Janeiro por la eliminación de su selección La furia no cesa, el 7 a 1 marca un récord en la historia de los mundiales Nosotros tenemos la suerte de tener al Papa Y me imagino en este momento a Francisco en la Capilla Sictina Elevando rezo por el resultado de esta tarde Que el Papa nos ayude El embajador de Argentina encomienda el partido de esta tarde a un milagro divino El equipo de Messi enfrenta a Holanda por enfarse a la final Estamos con tendencia ascendente de las influencias Tenemos un número de casos de idas que han mantenido un equilibrio Tenemos casos de neumonía que están afectando más a los menores de 5 años Amplíen las vacaciones Recomendación de epidemiología del Servicio Departamental de Salud Las temperaturas siguen bajas y podrían empeorar la próxima semana La vamos a conducir al juez cautelar para que él disponga la situación jurídica Procesada por agio y especulación Imputarán a la mujer que vendía carne y fue detenida este martes Era socia de local, comercializaba el producto con precios altos La cefalea es un dolor muy importante de la cabeza Es el dolor de cabeza en sí Campaña contra la cefalea Convocan a prestar atención en las causas Cada vez es mayor la cantidad de niños con problemas de dolores de cabeza Estamos en el mercado lo único Todo, hasta toda la gente ha salido Por seguridad Amenaza de bomba Evacúan momentáneamente a 600 funcionarios del Banco Central de Bolivia Una llamada advirtió sobre la presencia de un artefacto en el piso 20 A la incautación de 16 kilos con 400 gramos de marihuana Que se encontraban en 23 paquetes Droga en Potosí Incautan 4 kilos de cocaína y 126 kilos de marihuana en una región turística En lo que va del año, las incautaciones ascienden a 2 toneladas Para hacer las limpiezas de alto nivel, sobre todo en los ambientes Donde estarían más hacinados las personas privadas de libertad Limpieza general en San Pedro Otro caso de meningitis en la cárcel Autoridades toman previsiones y ordenan una desinfección del lugar Que como sector ganadero Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Rural En una propuesta de clasificación de la carne de res Preocupados por la importación de carne Productores muestran su disconformidad Creen que la acción podría generar un efecto inverso con una posible subida La gente nos felicita y se siente muy alegre Y nos dice que está bello Y bueno, ya estamos solo en proceso Imagínate cuando ya todo esté terminado Yo pienso que la gente va a pasar y realmente va a apreciar Y le va a gustar ver su ciudad así colorida Los murales de la felicidad Una nueva calle para la paz Tiene mensajes y pensamientos positivos Varios artistas participan voluntariamente Será inaugurada esta noche Bienvenidos a Notivision ¡Suscríbete al canal!